Número 187 vacunados, en el puesto 151 figura el nombre de Francesca Ginocchio Cueva, hija de nuestra compañera de trabajo Rosana Cueva. La conductora de Panorama, a través de su cuenta de Twitter, dio cuenta que su hija recibió la vacuna de Sinopharm por formar parte del equipo que trabaja en el ensayo de la vacuna china. Lo que yo sí corroboré es que en la número 151 es mi hija, Francesca Ginocchio, que es una chica que estudia en la Universidad Cayetana Heredia. Ella está en el sexto año ya de la carrera, que son siete años la carrera, ella está en el sexto año, esto en los últimos años, y que medicina, medicina. Conoció de la existencia precisamente de la convocatoria que estaban buscando para chicos para practicar en el ensayo. Todos los miembros de ese proyecto estuvieran vacunados, entonces es así como ella tiene acceso, como parte del equipo de trabajo de Sinopharm, que es completamente distinto a lo que pasa con Vizcarra, con lo que pasa con altos funcionarios que abusan de su poder para solicitar eso para ellos y para sus familiares. Entonces eso era lo que yo quería que quedara clarísimo en ese tuit que publiqué hoy día. Narra, además, con documentos en mano, que ella forma parte de los 12 mil voluntarios que participaron en los ensayos clínicos que Sinopharm realizó en nuestro país. Porque este es el código de barras que ya eres parte de, y aquí incluso aparece el número de voluntarios que soy, 11 mil 925 RCM, Rosana Cueva Mejía, ¿no es cierto? Las fechas y las visaciones de los días en que fui, recibí primera dosis y luego la segunda. Es una convocatoria abierta a 12 mil peruanos, los que quieran ir y los que quieran participar como conejillos de indias. Para ese grupo es que yo me presenté, y es más, fui una de las últimas en presentarme. Acudí a este lugar, esperé mi turno, pasé por la prueba rápida, pasé por todo el control médico que te tienen que hacer. Tienes que pasar por varias pruebas, mira, no sé cuántas botellitas esas de sangre me sacaron para saber si era apta o no era apta. La periodista asegura que su hija no tuvo nada que ver en su participación como voluntaria en el ensayo. Pasé absolutamente todo. Mi hija me recomendó en absoluto, porque además ella, si bien es cierto, trabaja. En este caso, cuando yo fui, era un momento en el que incluso había un déficit. Cuando recién convocaron, 3 mil personas se inscribieron, pero así en una. Pero eso se fue ampliando y se fue ampliando. Y para llegar a los 12 mil, yo estoy segura que no ha sido nada fácil. Han habido varias épocas que se podría decir, pues, de sequía, de voluntarios. Y al contrario, lo que se hacía era convocatorios de convocatorias. Soy, me pusieron vacuna, me pusieron placebo, no lo sé. Y voy a ser de las últimas, además, en enterarme. Y me voy a enterar porque yo estoy en la fase 3. Entonces, ya llamaron a los de la fase 1, que son bomberos, médicos. Luego vendrá la 2. Y luego, en la 3, en la que estoy yo, y ahí me enteraré, pues, si fui placebo o si fui vacuna. No es cierto, pero son cosas completamente distintas, incomparables. Y no me arrepiento, en absoluto. Pero, para, a favor, agilización, en absoluto. Rosana Cueva pide que no se meta a todos en un mismo saco. Y considera que los médicos intensivistas debieron recibir las vacunas antes que nadie. ¿Qué me irrita de todo esto? Que en un mismo saco se quiera, pues, descalificar a algunos. Algunos que no han hecho ningún tipo de ese aprovechamiento, abuso, de un cargo tan importante y la confianza que se les ha depositado. Voy a sentir respeto por estos jóvenes a los que quieren mancharles precisamente esta carrera en la que están empezando con tanto compromiso, con tanto empeño, con tanta ilusión. Ahora ya, mirándolo a la distancia, creo que los que realmente, para quienes era realmente necesario, era para los intensivistas y para las enfermeras que estaban en la primera línea. Y la parte de un proyecto exponía, como muchos estaban exponiendo, pero no al mismo nivel que los intensivistas, por supuesto, ¿no? ¿Que no debió existir ese lote? Probablemente. Finalmente, Rosana Cueva dijo sentirse muy orgullosa del trabajo que realiza su hija y que espera que la verdad siga saliendo a la luz pública y que no se mezclen a los que abusaron de su trabajo con los que trabajan. Recibí primera dosis y luego la segunda.